Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta Ahora con ustedes Egan Report Super Channel 12 Super Channel 12 Internacional Por ahí ando grabando Reportando lo que está pasando Andamos en piedras negras de este lado mexicano De niño tuve un sueño Que era salir adelante Hoy ando en la tele Haciendo notas grandes Ayudando a la gente en las calles de la ciudad Soy el reportero urbano El que le sobra la humildad El que te echa la mano El que sube la nota real De día y de noche 24-7 En la ciudad ando grabando Las noticias al mero instante No solo en la tele También ando en la calle Todo tipo de reportes Dígame que yo los hago Soy el reportero urbano El chavita anda zumbando Que no quede duda Que yo estoy para mi gente Las manos arriba Todos los nigropetenses Corazones arriba Que el apoyo será siempre Ayudando y reportando Lo que pasa diariamente Día de muertos Una celebración a la memoria Y un ritual que privilegia El recuerdo sobre el olvido Hoy es día dos Día dos de noviembre ¿Cómo estamos? ¿Cómo merecimos con este? Una mañana muy agradable Muy agradable En esta mañana ya de sábado Mañana fresca Nublado Con ganas de ir Al visitar a nuestro fiel difunto Al panteón O donde lo tiene usted Donde tiene usted Enterrado A su fiel difunto En Buenavista Sur En Villa de Fuente En panteones privados Donde tiene usted Enterrado Y que le lleva Que le lleva Pues obviamente Algo que le gustaba En vida Algo que le gustaba En vida Al fiel difunto Siempre es Alguna bebida Su favorita O alguna comida Si Así le hacen Así le hacen Bebida O comida Las tradiciones Mande Yo que voy a querer En mi altar Híjole mano Imagínese Unos Unos tamales De Doña Betty Que me pongan Que me pongan Ahí en mi altar ¿Eh? Tú que Moncho Cheve Moncho Oye Moncho dice Que quiere cheve En su altar De volada De volada Señando el cobre Moncho Si 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 Pero que Usted que le gustaría Que le llevaran Pero aparte Eso en vida Hermano En vida En vida Yo le comentaba En la mañana A A Siboney Si En vida Pues ahorita Ya muertos Pa que Si No viste No viste coco Ya muertos Pa que Ahí le llevas Que el pan Que el chocolate Que el mole Que La carnitas No Ahí le llevas Al difunto Al que está enterrado Ahí en el panteón La bebida Que El agua De limón Que el agua De horchata Que el jugo De naranja Que el café Que el chocolate O la cerveza O el tequila O el whisky Ay se lo andan Llevando al difunto Le riegan Ahí en la tumba Este Lo que le gustaba Al difunto Bueno pues son tradiciones Muy Muy nuestras Si Que si le gustaba Eso Eso le llevamos Y ahí estamos Con ellos Con ellos Un ratote Si Recordando anécdotas De lo que pasaron Con ellos Si Pues del abuelo De la abuela Del tío Del tío De papá O de mamá Que también Se nos adelantó Recordando anécdotas Pero hoy Hoy es el día De los camposantos De los fieles difuntos Sobre todo De los adultos Chavita Buen día Como me comunico Con la señora De los tamales Y saludos a Raquel Ávila Villaseñor Como me comunico Con la señora De los tamales Le voy a poner like Ya llegó Gaby Juanito Ahí está Gaby Ok Le puse like Gaby Y le pasas La información De la señora De los tamales Que es doña Betty Le pasas la información A este comentario Que le puse like Por favor Hola buenos días Quiero reportar Una visa láser Extraviada A nombre de Andale Ok Ahí te voy a cargar Ahí le puse like Esa mero Visa Visa Láser Extraviada Ah Oye que buena jugada Juanito Que buena jugada Juanito Que bárbaro Mi hermano Dice Por acá Si Chavita Buenas tardes En la colonia Los Montes En la calle José María Lozano Ah ok Ahorita lo checamos Ok También este video Lo compartimos Ahí está Oye no está llegando Material Gaby Un altar De muertos De Fujicura No me dice Que planta es No me dice No me dice Que planta es Nada más En general En general Fugi La Fugi Ahorita Ahorita pasamos el videito Con muchísimo Con muchísimo Gusto Claro que sí Gracias 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 Saludos Y excelente Excelente tarde Mire más adelante Vamos a tener un Oye Y hablando De temas de extravíos Nos comparten Un servicio social De una visa Que tanto tiempo Le invertimos Tanto el tiempo Como la inversión En dinero Si El viaje Que tenemos que hacer Pedir permiso En nuestro trabajo Para viajar A Monterrey A Laredo O a donde nos manden Todo ese tiempo Y dinero Valen oro Y cuando se nos Extravían Estos documentos Como la visa Se nos viene El mundo encima Y para eso Tenemos un servicio social Buenas tardes Buenas tardes Bueno Nos comentaban Que perdiste tu visa Si efectivamente A ver Platícanos Que pasó El lunes Que fui Que fui A los Estados Unidos Ahí le pasé Aquí cerquitos Al momento De hacer mis compras Me pidieron La visa Para Para checar La fecha Y hacer una compra ¿Verdad? Si Y al momento De regresarme Creo que la dejé En la caja ¿Verdad? ¿En la caja? Si En la caja De autopago Pero ¿En dónde fue? Ah En Walmart En Walmart Ok Y ya regresaste Al centro comercial A preguntar Si Pero no No me dieron respuesta Bueno Es a nombre De quien Está el documento Diego Sánchez De la O Diego Sánchez De la O Diego Sánchez De la O Extravió su visa En la vecina ciudad De Igual Paz Ojalá Si alguien La tiene Alguien Que se haya encontrado O ahí mismo En el centro comercial La tengan Que se comuniquen Con él Por favor ¿A qué número Diego? Al 878 791 2454 791 2454 ¿La acababas de dejar Diego? ¿Ya tenías rato con ella? No Bueno Un año apenas Un año ¿No? Sí Renovación ¿Sí? ¿Qué te gusta Para que el 2030 Se vencía? Sí Ahí está El servicio social Diego Sí Sánchez De la O Sánchez Sánchez De la O Diego Sánchez De la O Extravió su visa láser El número de teléfono Para que usted se comunique Con Diego Es el 878 791 Ajá 2454 791 2454 791 2454 Para que se comuniquen Con él Si alguien tiene El documento La visa de Diego Comuníquese ¿Va a haber recompensa Diego? Sí Sí Una recompensa Una recompensa Ok Va a dar una gratificación Una recompensa A quien le Total La persona que la tenga No la va a poder utilizar Para nada Para nada Y más Si son documentos Para ingresar a otro país Como es Estados Unidos Son muy Delicados en ese tema Si es que ahí está La La El servicio social No te va a servir a ti Para nada La visa de Diego Mejor regreses Y Diego Te va a dar Una compensación O una gratificación Por regresarle Su documento 878 791 2454 791 2454 Gracias Diego Y esperemos Recuperes tu visa Sí Muchas gracias Muy amable Saludos Saludos Karen Casas Y la autoridad Porque ya se nos vino El cambio Karen Ya se siente El fresco La mejor gasolina De mejor precio La tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio Son monitoreadas por laboratorios móviles Que comprueban La calidad de nuestros productos Ahorra dinero cargando en Pemex Precio, confianza y calidad Muy buenas tardes Ya son las 12 con 11 minutos Y a esta hora de la tarde La temperatura Ya se encuentran Ascenso es sábado Fin de semana También trabajamos Ya bienvenido Al reportero urbano Y ya le traigo toda la información Del pronóstico del tiempo Porque como mencionaba Chavita Ya podemos notar Estos ligeros cambios En las condiciones Durante la noche Se presenciaron lluvias Y también por la mañana Y tuvimos una mañana Bastante fresca Y a esta hora A la tarde Le mencionaba La temperatura Se ubica en los 27 grados Celsius Equivalentes a los 80 grados Fahrenheit Ya solamente faltan 2 grados Para llegar a la temperatura máxima Que nos espera en este sábado Con un cielo completamente nublado Hay un 40% de probabilidades de lluvia Para que lo tenga muy en cuenta Y al salir de su casa Se prepare Si tiene alguna actividad pendiente Realizar al aire libre Pues yo lo invito Que cargue con su paraguas Para que las lluvias No lo vayan a agarrar Desprevenido La temperatura máxima Ubicada en los 29 grados Celsius Con ráfagas de viento Que se van a encontrar En ascenso Durante esta tarde y noche Alcanzando una velocidad Hasta 30 kilómetros por hora Se mantiene este cielo nublado Para la noche Con una temperatura mínima De los 22 grados Celsius Y por lo pronto No existe ninguna probabilidad De lluvia Durante esta noche Que nos esperan Los siguientes días De la semana Ya domingo Domingo familiar Último día de la semana Y también Quedan descartadas Las probabilidades de lluvia Empezamos a notar Estos ligeros cambios Nuevamente en las condiciones Cielo parcialmente soleado Con una temperatura máxima De los 31 grados Celsius Y con mínima 22 grados Las ráfagas de viento Para el día de mañana También nuevamente Con un ascenso Alcanzando una velocidad Hasta los 45 kilómetros por hora Iniciamos nuevamente La semana Y para el día lunes Ya con un cielo Completamente soleado La temperatura máxima Se mantiene En los 31 grados Celsius Y con mínima 17 grados Ráfagas de viento Empiezan a descender Por fin Para el día lunes Corriendo una velocidad Hasta los 30 kilómetros por hora Ya para el día martes Con la temperatura Más agradable Ahora en este inicio De semana Para que se prepare Pues espera Que la temperatura máxima Sea de los 24 grados Celsius Y como mínima 12 grados Hielo completamente soleado Y las ráfagas de viento Para el día martes Con este ligero ascenso Ahora alcanzando Una velocidad Hasta los 40 kilómetros por hora Ya para el día miércoles Nos encontramos A la mitad de la semana Y nuevamente Tenemos este ligero ascenso En la temperatura Pero definitivamente Se sigue manteniendo Bastante agradable Y fresca Ubicada en los 27 grados Celsius Y marcando en el termómetro Una temperatura mínima De los 17 grados Hielo completamente soleado Y para el día miércoles En adelante Se espera que las ráfagas De viento Se encuentren en descenso Ahora alcanzando Una velocidad Hasta los 10 kilómetros por hora Ya para el día jueves Regresan estas probabilidades De lluvia Pero en un bajo porcentaje De un 20% Sielo completamente nublado Con una temperatura máxima De los 27 grados Celsius Y como mínima 16 grados También Para la región norte Coahuila Existen probabilidades De lluvia Para que lo tengan en cuenta Si usted Tiene pensado salir De las ciudades Fin de semana La temperatura máxima Para Acuña En los 29 grados Celsius Como mínima 22 grados Probabilidades de lluvia Y tormenta eléctrica Para que tome Sus debidas precauciones Jiménez Y cinco manantiales También un cielo Parcialmente nublado Con probabilidades de lluvia La temperatura máxima Usilando entre los 31 y 30 grados Celsius Como mínima También variando Entre los 23 y 22 grados En Sabinas Cielo completamente nublado No existen probabilidades de lluvia Pero muy al pendiente La temperatura máxima Con este ligero ascenso En los 31 grados Celsius Y como mínima 22 grados También Por el sur central de Texas Probabilidades de lluvia Para que lo tengan en cuenta Porque es fin de semana A lo mejor usted tiene pensado Salir de la ciudad Despejarse Pues hay probabilidades de lluvia Para la ciudad de San Antonio Y Ubalde La temperatura máxima En los 85 grados Fahrenheit Y como mínima Para San Antonio En los 74 grados También para Ubalde La temperatura mínima Bastante fresca Empieza a descender En los 69 grados Mientras que para Carrizo Springs Existen probabilidades de lluvia Y tormenta eléctrica Silo completamente nublado Con una temperatura máxima Que se va a encontrar Con este ligero ascenso En los 90 grados Fahrenheit Y con mínima 71 grados Así que ya lo sabe En este fin de semana Cargar con su paraguas Muy al pendiente también Del pronóstico del tiempo O de la información Que nos esté brindando Protección Civil Hasta aquí el avance Del pronóstico del tiempo Yo lo invito Que se quede con nosotros Aquí en el reportero urbano Porque Chavita Ya le trae más información Y porque más adelante Usted y yo Vamos a estar platicando Pero en la sección De leyendo comentarios De Facebook Así que ya lo sabe Quédese con nosotros No le cambie Muy buenas tardes La mejor gasolina Al mejor precio La tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio Son monitoreadas Por laboratorios móviles Que comprueban La calidad de nuestros productos Ahorra dinero cargando en Pemex Precio, confianza y calidad Y en el tipo de cambio La compra en 18.50 Y a la venta 19 pesos Con 40 centavos Los puentes internacionales El número uno A esta hora de la tarde Puente internacional Número uno Veamos el tráfico Está lleno El puente internacional Número uno Y el dos Condiciones de tráfico Puente internacional Número dos Que usted tenga Mejor opción para cruzar La mejor opción para cruzar A la vecina de Ciudad de Gurpaya Sabemos que el uno está lleno El dos también está lleno Nos vamos hasta la región De los cinco manantiales Porque con este cambio De clima También se nos vienen Lluvias Lluvias que son una bendición Una bendición Pero también Que traen lo suyo En temas de afectaciones Y sobre eso Paul Gaudín En los cinco manantiales Nos informa Adelante Paul Hola que tal chavita Muy buenos días Bueno buenas tardes Para todos ustedes Para ti chavita Tanto tiempo así es chavita Pero como lo acabas de decir Una bendición El agua aquí Exactamente en el municipio De Zaragoza En la región De los cinco manantiales Este sábado Bueno desde ayer Unas pequeñas lloviznas Iniciaron alrededor De las seis Siete de la tarde Y de hecho En la cabecera municipal Sí No hubo Mucho inconveniente De hecho Eran lluvias Muy leves Pero bueno Nos vamos Hacia los ejidos Hacia los sectores Hacia la Hacia el sector El norte Del estado Donde podemos ver En estas imágenes Esa es la carretera Que conecta Congregación El Remolino Con la carretera federal En número veintinueve Esta mañana Obviamente Lo que es el desborde Del río San Rodrigo Y la vaca Fue que nos informó El director de protección Civil y bomberos De la localidad El señor Adalberto Longo Llamares Sobre todo Déjame informarte Chavita Hace unos momentos Antes de entrar En vivo Nos menciona El director Nos menciona El director Que por favor Le exhorta A la ciudadanía Sobre todo A los locatarios Que no intente Cruzar Estás viendo La magnitud De la fuerza Que tiene El río Parece en el video Muy poco Pero son unos Cuantos metros Y la gente Con sus automóviles O camionetas Por más fuertes Que sean No lo van a cruzar De eso Se los recomiendo No lo van a cruzar E están intentando Cruzar Claro que sí Hoy es el día Dos De noviembre Mucha ciudadanía Asiste al panteón Entonces Los locatarios De Congresiones Ramolino Quieren venir aquí Hacia la cabecera Municipal No lo intenten Por favor Es lo que está Informando ahorita El director De protección civil Están aquí En el panteón Estaba mencionando Hace unos momentos Que va Se va a poner Una unidad De bomberos La pagadora menor Para que Y obviamente La cinta Para que no Intente cruzar Este tramo Que repito nuevamente Es la carretera Que conecta Congregación El remolino Con la carretera Federal Número 29 En el crucero Así que también A las A las personas Que transitan mucho De allá De piedras negras Que utilizan mucho Ese tramo Para ir a las peñitas Se les advierte Se les avisa Y se les extorta Que no Intenten cruzar Este tramo Y obviamente Va a estar Todo el día También Nos avisó Que si está bajando Muy poco El cauce Y Pero que se le va a dar aviso Por parte de las autoridades Hacia la ciudadanía Y esperemos Que alrededor De entre la tarde Tarde noche Este nivel De agua Este nivel Del río Cordón de la Vaca Se baje De nivel Y que puedan transitar Y que pueda Obviamente Tener la comunicación Los habitantes De congregación El Remoldino Y bueno Y otro tema Muy importante En ese video Donde están Los tubos amarillos Desde el puente Del río San Rodrigo En la carretera Federal 29 Claro que sí Mucha ciudadanía Tiene la duda Si se va a cerrar Esa carretera Ya que es la que Conecta con Ciudad Acuña Así que bueno A todos los conductores Nada más se les pide Mucha precaución Al pasar por el lugar Todavía les falta Mucho tramo Desde el río Hacia el puente Pero son muy pocas Las posibilidades De que se pueda llegar A cerrar la carretera Ya que mucha gente Transita Por esta vía De comunicación Sobre todo Para ir a la Unión Americana O asistir aquí A la región De los cinco Manantiales Adelante Chavita Pues ahí están Las recomendaciones La información Y sobre todo De esta creciente Del río Del río San Rodrigo Que enhorabuena Lleva bastante agua Tome sus debidas Precauciones Evite sobre todo Aventarse Y decir No hombre Si paso No Téngale mucho cuidado A la fuerte corriente De este río San Rodrigo Allá en esta parte Del municipio De Zaragoza Coahuila Para aquel rumbo Cartera Federal Veintinueve Algo más Mi estimadísimo A Paul Hasta el momento Es todo Vamos a estar monitoreando Seguimos en comunicación Con ellos Y si llega a salir Algo ahorita En lo que es El tiempo de tu programa Claro que si Te lo vamos a dar a conocer Porque te lo vas a conocer A toda tu maravillosa audiencia Pendientes como siempre Y gracias Paul Pendientes de los Emisiones de reportes De protección civil En esa parte De los cinco valentines Gracias Paul Porta abrazo Excelente sábado Para ti Y para toda tu audiencia Y sobre este tema Que nos comparte También Paul Acá en Piedras Negras El comandante Francisco Contreras Obregón Director de protección civil También ha emitido Información Respecto a La lluvia Registrada La madrugada De este sábado Buenos días Informarles que Durante la noche Madrugada Tuvimos unas precipitaciones Considerables En la serranía del Burro Aproximadamente Seis pulgadas Y con esto Se cargaron Los ríos San Diego Que baja Al municipio De Jiménez Y el San Rodrigo Que baja A elegido El Moral Municipio De aquí De Piedras Negras Hasta este momento Siendo las 11.30 Aproximadamente Tenemos O no tenemos Información Que se haya cargado El San Antonio Y el Escondido Que finalmente A la altura De elegido La Maroma Se juntan Y baja Solamente Como río Escondido Aquí nos encontramos En Villa de Fuente Y precisamente Es para ello Para descartar La posibilidad De un riesgo Hasta este momento Se está monitoreando Con el titular De Protección Civil Y Bomberos El ingeniero Adalberto Longoria Del municipio De Zaragoza Y los vamos A mantener Informados Si el San Diego Si el río San Rodrigo Sustancialmente Traen mucha agua Pero hasta este momento Se descarta La posibilidad De algún riesgo Sobre todo Para la comunidad De aquí De Villa de Fuente Buenos días Pues ahí está La recomendación De Francisco Contreras Obregón Sobre este asunto Precisamente allá Muy cerca Ahí del cauce Del río Escondido A la altura Del puente De Villa de Fuente Señoras y señores Y también Sobre ese Perímetro Del puente De Villa de Fuente Nos estaban reportando Que una persona Estaba pidiendo Estaba pidiendo Auxilio En ese lugar Había una situación Ahí Que ya Las autoridades Correspondientes Estaban Señalaban Que se dirigían Ya al lugar Para ver Que es lo que Estaba pasando Si era En el cauce Del río O era fuera Del cauce Que es lo que pasó Bueno Pues ahí vemos A los elementos Del heroico Cuerpo De bomberos Señoras y señores Elementos Del heroico Cuerpo De bomberos Que se encontraban Ahí en la zona Como lo podemos Apreciar En las imágenes Que compartimos Con ustedes A esta hora De la tarde Esas son Las imágenes Donde los bomberos De piedras negras Y personal De protección civil Se dirigían A ese lugar Para encontrarse Con este ciudadano Que se encontraba Sobre los matorrales Ahí por cauce De río escondido El cual estaba Solicitando el rescate Cayó Cayó en ese En ese lugar Y bueno Pues ya Los elementos Se encuentran Se encuentran En el sitio Señoras y señores Y pues ya Todo Nos hace indicar Nos informan Que ya fue rescatado Juanito Ya fue rescatado Estas imágenes Que nos comparte Mario Enrique Alvarado Campos Imágenes De esta situación Que se presentó Ahí en el lugar Vea usted Nada más Le adelantamos Juanito Si Perfecto Le adelantamos Para que Para el momento Que usted pueda apreciar Del rescate El rescate Precisamente De esta De esta persona Porque usted lo conoce Es familiar De usted Si Es familiar De usted O usted O conoce Algunos de los familiares Es de la zona De ahí Del sector De Villa de Fuente Esta situación Vea usted Nada más Ese es el momento Del rescate Del ciudadano Ahí por parte De los elementos Del heroico Cuerpo De bomberos Y elementos De seguridad De seguridad Pública De piedras negras Se dirigieron A ese lugar Es en la parte baja Precisamente Ahí por donde se encuentra El parque La nogalera Si Para que mejor Los ubique Ahí por donde se encuentra El parque La nogalera Ahí rescataron A este ciudadano Que se cayó Cayó A esa A ese fango A ese fango A esos Matorrales Si Ya lo rescataron En ese momento Bueno Lo rescataron Desde ese lugar Tanto elementos De seguridad Pública De piedras negras Que inmediatamente Se dirigieron A ese sitio Y también De protección civil Y bomberos Bueno Ya quedó Ya quedó Rescatado Y para que vean Cómo son tan importantes Inclusive Las redes sociales Los grupos de whatsapp Donde se comunican Mucha mucha gente Alguien lo reportaba A través del grupo De whatsapp De superchannel 12 Lo reportaban Que estaba una persona Pidiendo auxilio Si Ponían como referencia En la parte baja Del periódico La voz Por ese rumbo Bajabas Si Inmediatamente Nos comunicamos Con las autoridades Correspondientes Y se dirigen Al lugar Y es la forma Como rescatan A este ciudadano Vamos a ir A un corte comercial Perfecto Y ahorita regresamos Ya estamos en temporada De frentes fríos Es importante abrigarnos No te arriesgas Hasta el martes Si La temperatura Cambia drásticamente Puede llover Haber heladas Vientos E incluso nieve No subestimes Los frentes fríos Revisa el pronóstico Del tiempo Antes de salir A la calle Cuida tu salud La prevención Es clave Para evitar enfermedades Ante el frío Prevención Y acción Con agua Gobierno de México En una decisión histórica La Cámara de Diputados Reconoció a pueblos Y comunidades indígenas Y afromexicanas Su capacidad Para tomar decisiones De manera colectiva Con respeto A sus culturas E identidades Con esta reforma Constitucional Las y los diputados Reconocen a estos pueblos Y comunidades Como sujetos De derecho público Con personalidad jurídica Y patrimonio propio Con respeto Y restricto A sus derechos humanos Hoy los pueblos Y comunidades indígenas Están en la Carta Magna Cámara de Diputados Sexagésima Sexta Legislatura Soberanía y Justicia Social Con la reforma Constitucional Que incorpora La Guardia Nacional A la Secretaría De la Defensa Se garantizará La supervisión puntual De su desempeño En tareas de seguridad Pública Con estricto apego A los derechos humanos Así la Cámara de Diputados Impulsa la pacificación Del territorio nacional Por medio de una institución Profesional y disciplinada Al establecer Una coordinación Adecuada Entre las distintas Instituciones de seguridad Y los diferentes Órdenes de gobierno En beneficio de la sociedad Cámara de Diputados Sexagésima Sexta Legislatura Soberanía y Justicia Social El gas más seguro El gas natural Conagás te recomienda Revises periódicamente Que tus aparatos E instalaciones Se encuentren en perfecto estado Para que no haya fugas Contamos con el servicio guardián Las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más se te acabe el gas Siempre contigo Conagás Únete a la familia Lobos Y estudia en la Universidad De Durango Campus Pedra Negra La licenciatura De tus sueños Pregunta por la carrera De tu interés En modalidad Escolarizada Nocturna o sabatina Estamos ubicados En Boulevard Pérez Treviño Frente a Plaza Innova Visita la página De Facebook E Instagram UAD Piedras Negras Somos grandes Somos Lobos Buenas ¿Cuánto le ponemos? De la roja Claro que sí ¿Quiere que le cheque la llanta? Sí, por favor Agarra carretera Armando ¿Para dónde va, don? Armando Aquí, nomás se llende Armando Apúrrele Ya va a estar de la escuela Ya quiero ser grande La mejor gasolina Al mejor precio Está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos Al mejor precio Pemex Tu estación de confianza Farmacias del Pueblo En Piedras Negras Con sus tres sucursales Presenta Ya regresamos Y antes de pasar Con más información Rápidamente Vengo a hacerle la invitación A que nos siga Nuestra página de Facebook Programa Super Channel 12 Sábado, fin de semana Cuéntenos ¿Qué planes tiene? ¿Va a salir con la familia? ¿Alguien cumpleaños? ¿Quiere un saludo? ¿O tiene algún reporte que hacer? Nos lo puede dejar En nuestra página de Facebook Programa Super Channel 12 Recuerde que lo leemos A partir de las 12.50 Para que deje su comentario Con anticipación Así que Ya lo sabe Programa Super Channel 12 Y nuestra segunda página Super Channel 12 Para más información Ahora sí Pasamos al otro lado Del estudio con Chavita Que nos trae más información Y comentarle Que la persona rescatada Ahí en el cauce Del arroyo O del río escondido Por elementos De seguridad pública Y protección civil Es... Mire, vamos Vamos con Mario Enrique Vamos con Mario Enrique El Varado Campos ¿Qué nos tiene Es información de última hora? Mario Chava, buenas tardes Para ti Para todos los que nos están viendo Pues ya rescataron A este hombre Este hombre que estaba perdido Y que lo estaban buscando Chava Ya nos contactan personas El señor Responde al nombre Al nombre de José Antonio Velásquez Martínez Su familia de Eagle Fans Tenía varios días Que lo estaban buscando Este hombre Dice lo mismo Tener aproximadamente Cinco días Aquí En el río escondido Gracias a los elementos De protección civil Y de bomberos Que Pues hicieron la labor De abrirse paso Abrirse camino Hasta el lugar Donde se estaban Escuchando Los gritos Y ahora Como último Como último Última misión Lo van a trasladar A la central De protección civil Y de bomberos La 5212 Es la unidad Que llega Y es la unidad Que se va abriendo Pasos Y el señor Pues mira Solamente Rompe El llanto Al ser rescatado Nos comenta Que tiene Cinco días Chava Cinco días Sin comer Absolutamente nada Y cinco días Que estaba Dentro del río Escondido Solicitando Auxilio Ya en estos momentos Va a ser trasladado A las centrales De protección civil Allá sobre Fausto Zeta Martínez Para que la familia Que lo andaba buscando Su hija Nidia Su hija Nidia Residente Digo Taz Que a través De las redes sociales Estuvo Haciendo publicación Bueno pues Para avisarle Que afortunadamente En esta ocasión Pues este desenlace Es positivo Para la ciudad De Piedra Negra Con el rescate De este hombre Que ya en estos momentos Va a ser atendido Allá En protección civil De Piedras Negras Bien por los elementos De protección civil Y de bomberos Y también por seguridad pública Que esta tarde Dos de noviembre Rescataron A este hombre Esa es la imagen Que circula En las redes sociales Mario Así es Esta es la imagen De esta persona De este hombre Identificado como José Donde está siendo Buscado por su hija Pues mira nada más Fíjate nada más Que historia Que historia Compartimos el día de hoy A través de su programa El reportero urbano De este sujeto Que se encontraba En el fango Del cauce Del río escondido En la parte baja Del área conocida Como la nogalera Ahí en el sector De Villa de Fuentes Rescatado por elementos De seguridad pública A cargo de Cruzelius Mercado Ramírez Y elementos de Protección civil A cargo del comandante Francisco Contreras Obregón Este ciudadano Que a través De redes sociales Su hija Su hija Nidia Lo andaba buscando Y gracias a Dios Ya apareció Mario Cinco días después Chava Cinco días Es lo que dice el señor Que tenía dentro Del río escondido Pero afortunadamente Lo rescataron con vida Y ahora pues va a ser Atendido Darle ahí algo de comer Algo de alimento En protección civil Y ahí se va a resguardar A la espera de los familiares O sea Los familiares tendrán Que asistir A la estación de bomberos Allá a un costado Del Santiago B. González Para llevarse A su familiar Así es Chava Es un hombre adulto Es un hombre de 76 años Así que pues Es una situación Bastante delicada La que se presenta Y afortunadamente Pues lo encontraron Con vida Chava Pues obviamente Un final feliz Cuántos Cuántas familias En piedras negras Que buscan a familiares Que no los han podido encontrar Quisieran Quisieran tener Este momento También Mario Donde este ciudadano Después de varios días Ya se encontró Y se traslada En estos momentos A la estación De bomberos Excelente Historia La del día de hoy En este domingo De día de muertos Lo encontraron con vida Así es Chava Vamos a estar pendientes Y en un momento más Vamos a estar ampliando La información A través de las plataformas Digitales Buenas tardes Buenas tardes Híjole mano Qué historia Qué historia Después de haber Andado buscando A su papá Fíjese Dónde lo encontraron Fíjese De dónde lo rescataron De dónde lo rescataron A este ciudadano De dónde lo rescataron De entre el fango Del río escondido Ahí atrapado Una persona Por ahí Que por ahí caminaba Escuchó el grito De auxilio Dio parte A las autoridades A través del grupo De whatsapp De superchannel 12 Fue de la forma En que se dirigen Al río escondido Y termina todo esto Vamos a ver si A la espera De que Mario Enrique Nos comparta Un enlace Desde la estación De bomberos Al momento De que lleguen De que lleguen Los familiares Por este ciudadano Se nos pone la piel Chinita señores Porque la verdad Si ya tenían Varios días Buscando A este ciudadano Y lo publicaban A través de redes sociales Vamos con Con qué muchachos Vamos con Más información De esta De esta tarde Señoras y señores Dice por acá Chava Cuando cambia la hora Tenemos el banner Baruc Vamos porque Cuando cambia la hora Hoy A las 12 A las 0 horas Para amanecer Domingo Señoras y señores Vea Este 3 de noviembre Inicia el horario De invierno 2024 Recuerda Atrasar tu reloj Una hora Antes de dormir El próximo 2 de noviembre Este cambio de horario Aplica para Piedras negras Ciudad Acuña 5 manantiales Guerrero Hidalgo Y Jiménez Que no se te pase Horario de invierno 2024 Así es señores y señores Es el cambio De horario Se atrasa O se adelanta Beto Se atrasa Se atrasa Una hora Se atrasa Una hora Si 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 Vamos Fíjese Usted está preparado Para morirse Obviamente nadie Pero cuando llega Ese momento De partir al más allá Nuestras familias Son las que batallan Por eso hoy en día Muchos que se dedican A este rubro De la funeraria Pues han creado Paquetes Que dice uno Ay espérame Si es un paquete Este es de mal agüero No quiero ni tocar El tema De que un día Me voy a morir Si pero va a llegar Y que mejor De que usted Este preparado Y que tenga Cubierta Esa necesidad Que en su momento Le va a dejar A su familia Y que diga Ya si mi familiar Muere Todo está cubierto Todos los días Bueno Cada vez que tenemos Una familia Este Pues es muy común Ver que la familia No está preparada Para una situación así Y pues Para nosotros Los que trabajamos En la industria funeraria Pues nos da mucha Pues nos da mucha Cosa porque Les ofrecemos A muchas personas Y lo primero que dicen De que no, no, no Yo no quiero hablar De eso, de la muerte Pero pues en realidad Todos vamos para allá La prueba está aquí En los panteones De que hay años Y hay generaciones Que ya están enterrados Y pues todos vamos Para ese camino Y es importante Estar preparados Para no dejar Un compromiso grande A tus seres queridos Lo primero que quieres Hacer es que estén tranquilos A la hora de que Uno parta Para que ellos puedan Estar tranquilos Y poder Sufrir su duelo O bueno En paz, verdad Sin esa preocupación Económica Bueno, ahorita Nuestros paquetes previsores Lo que ofrece Pues es Básicamente Si tú tienes Un paquete con nosotros Incluye el levantamiento A la hora De que la persona fallece Y hace un hospital O en domicilio Toda la papelería Para tramitar El certificado Con el que sacas El acta después Pues la preparación La velación El ataúd Ya depende De que ataúd quiera Es el precio Que sería, verdad En las mensualidades Y pues obviamente También tenemos Cobertura en Ava y Allende Y estamos buscando Expandernos También tenemos Cobertura en las Cinco manatiales Con familias Que tiene Ponearias también Y en Acuña Y pues bueno También el panteón Que es muy prometedor Y le vamos a echar Muchos ganadores Todos los paquetes Que son para innovación Que son los que son Para enterrar Es máximo Solamente de 600 pesos Y más o menos Si es a dos o tres años Podría ser entre 900 a mil pesos mensuales Y ya está incluido El panteón En el más económico Pero depende Más que nada De la tója que escojan Para ver Y si escogen con panteón O sin panteón Porque mucha gente Pues ya tiene Fosos familiares En los que quieren Estar enterrados Así que mucha gente También solamente Compa lo que es el funeral Pero pues si varía Pero económico Pues si va a estar Y pues conveniente Para que todo sea preparado Pues estamos En todas las redes sociales Como la Piedad de Capillas O Previsión de la Piedad Y también aquí en Piedras Negras En la avenida Román C. Piedad 306 Norte Colonia Buenavista Y pues en el número 800-003-3323 Señores y señores Llegó la hora De disfrutar ¿Qué Karen? Los tamales Doña Betty Porque es sábado Sábado de tamales Y Chavita claramente ya Ya abrió su tamal Ya va a empezar a comer Y a uno le toca Dar la mención nomás Se aprovechan de uno Hay momentos Hay momentos para sufrir Y hay momentos Para disfrutar Y este es mi momento De sufrir Y el Chavita De disfrutar Claro Porque ni el agua Me dejó ¿No? Es su agua de litro Mire No, es agua de Ahí está De crema de coco De crema de coco Ahí está Provecho ¿Quiere usted? No más Los antoja Chava Ahí está No hombre Mordidón Tiene hambre Con parir No más Ese es su Mientras Chavita come Yo le cuento Que Doña Betty Se ubica en Boulevard Man Muerto 562 Colonia A Coros Estamos abiertos De martes a domingo El horario de 8 de la mañana A 6 de la tarde Para que vaya Por sus tamales Aceptamos pago Con tarjeta Y transferencia Porque yo sé Que luego sale Con que Es que yo nada más Cargo efectivo Yo nada más Tengo tarjeta Pues Doña Betty Tiene de todo Transferencia Tarjeta Y efectivo Entonces puede comprarla Además ya se vienen Estas fiestas Ya estamos en el mes De noviembre Chavita Y a todo el mundo También con estos cambios Ya climáticos Estas condiciones Que se hace un poquito Más fresco Que si llueve Se nos antojan Unos tamales Entonces Que mejor Que encargarle tamales A Doña Betty Porque también puede hacer Sus pedidos Y también tenemos Repartidor independiente Por si esto no puede pasar Por los tamales Pues nada más le marca El número de teléfono Ahí está 878-124-2887 Le está marcando A Doña Betty Para encargar sus tamales Recuerde que tenemos De pollo rojo Salsa verde Rajas con queso Frijoles con rajas Hoja de plátano Y muy importante No solamente manejamos Tamales como el que Chavas Está saboreando Sino también tenemos Aguas Frijoles rancheros Atole de arroz con leche Y atole de avena También rico champurrado Que Doña Betty Ya nos ha traído Y esperemos que nos traiga También cuando ya esté más frío Para que se nos antoje Entonces Si a usted se le está Antojando este tamal Ábrela Doña Betty 878-124-2887 Recuerde que nos ubicamos En Boulevard Mal Muerto 562 Colonia A Coros 8 de la mañana Hasta las 6 de la tarde De martes A domingo Ya me eché la mención Como tres veces Chava Y no has terminado de comer Mire Nomás está saboreando Tómale 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 compadre Y no hombre Nomás Y uno nomás Aquí paradita Bonita Modelándole el tamal Y no Pues ahí están Ya sabe Quiere tamales A Doña Betty Por lo pronto Vamos a corte Y regresamos Porque Chavita Se va a terminar Estos tamales Día de muertos Una celebración A la memoria Y un ritual Que privilegia El recuerdo Sobre el olvido Ahora encima Tú puedes pagar Tu recibo Desde tu celular Busca la aplicación Descárgala ya Si más que por ti Y tu comodidad Rápido Yo pago Con la aplicación Reporto mis fugas Y consulto mi saldo Me llegan avisos Y me ahorro Hacer pila Pago rápido Con la aplicación Rápido Yo pago Con la aplicación Pago rápido Con la aplicación Si no es de gas Me da asco No, no, no Si no es de gas Me da asco No te llenas Si no es de gas A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gas Si no es de gas Si no es de gas Me da asco No te llenas Si no es de gas A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera En Autos del Norte Tenemos todo lo que buscas En un solo lugar Descubre la potencia Y la versatilidad De nuestras unidades Jeep, Ram, Fiat, Dodge y Pijote Aprovecha nuestras ofertas exclusivas En toda la gama Visítanos hoy mismo Y encuentra el auto de tus sueños Anza Pasión que te mueve Este 3 de noviembre Inicia el horario de invierno 2024 Recuerda atrasar tu reloj una hora Antes de dormir el próximo 2 de noviembre Este cambio de horario Aplica para Piedras Negras Ciudad Acuña 5 manantiales Guerrero Hidalgo Y Jiménez Que no se te pase Horario de invierno 2024 Y recuerden A los amigos pensionados y jubilados Del IMSS Del Issste De Comisión Federal de Electricidad Tenemos para usted Un préstamo Vía nómina Así de fácil Préstamo Vía nómina 878-105-3025 El Rey del Préstamo Luis Leopoldo Rivas Tiene para usted El préstamo Siempre y cuando usted le diga Me dijo Chavita que le marcara Me dijo Chavita que te llamara Me dijo Chavita Que usted me puede dar Un préstamo ¿Dónde más? En el Rey del Préstamo 878-105-3025 Dice Por acá Dice Es de un servicio Funeral Quiero poner un servicio social Sobre un servicio funeral De la señora Dominga Zavala Nava Quien se está velando Mañana domingo De 11 de la mañana A 9 de la noche Y el lunes De 8 de la mañana A 11 de la mañana En funerales Socorro Para los familiares Quien guste acompañarnos La familia de Luna Zavala Van a estar velando Ahí a la señora Dominga Zavala Nava Mañana domingo De 11 a 9 Y el lunes De 8 a 11 de la mañana La invitación La familia De Luna Zavala Buenas tardes Chavita Disculpa que te Que le dijeron De los préstamos Para los de la tercera edad Muchas gracias Bendiciones Los préstamos Para los de la tercera edad Pero que Usted es pensionado Siempre cuando Usted sea pensionado Del IMSS Ahí lo dice muy claro Las reglas de operación Pensionados Del IMSS Del ISTE O de CFE Lo dice muy claro Y estos son A los que va dirigido El préstamo Dice por acá Buenos días Chavita ¿Me puedes donar Unas muletas Para un adulto? Me ubico en Hacienda de Luna Son para mi esposo Que se lesionó un pie Y me puedes ayudar Con unas depensas Chavita me puedes donar Unas muletas Para mi esposo Es Santiago Ridley 1406 La elección Santiago Ridley 1406 Gracias Ahora sí Vamos con La señorita Casas Que ya está Checando las redes sociales Como el Facebook Farmacias del Pueblo En Piedras Negras Con sus tres sucursales Presenta Pasamos de este otro lado El estudio Ya son las 12 con 50 minutos Y ya vamos a empezar A leer los comentarios Que usted nos dijo En nuestra página de Facebook Programa Super Channel 12 El primer comentario Que tenemos por aquí Es de Genoveva Guerrero Que dice Buenas tardes Hola saludos Y bendiciones Bendiciones Genoveva Muchas gracias también Por acompañarnos En sábado Que también se trabaja Te mando un besote José Luis de los Reyes López Que ya está para quedarse Ya no se va a ir Después de tanto tiempo Dice Saludos Chavita El reportero urbano Cada día más fantástica Espectacular Cada día más Clavas de mi corazón Karen Saludos Preciosa Karen Y muchos emojis Super románticos Muchísimas gracias José Luis Te mando un besote Gracias por regresar Dice Carmen Vázquez Buenas tardes Que pasen un bonito fin de semana Que Dios me los bendiga Saludos Un abrazo con cariño Igualmente Carmen Te mandamos un abrazo Con demasiado cariño Para este fin de semana Recuerden que hay probabilidades De lluvia Para que tome sus debidas precauciones Y va a salir Y le mando un saludo Dice Este Francisco Martínez Vallejo Nos deja una calaverita Ahí va Escucha Chava Dice Comiendo tamales Estaba Chavita Degustando con fascinación Cuando la vio la Catrina hambrienta A ella se acercó Peor Chavita no compartía Y se rió de la petición Moría con la barriga llena Y la muerte con hambre Se quedó Andale Se me hace que yo soy la La Catrina Porque a mi no me dan tamales Ahí te va el otro Karen A ver Dice La huesuda sin pensarlo Se llevó a Chavita un día Con su cámara y micrófono Pues el se lo merecía Ajá Y Chavita muy tranquilo Solo se dejó llevar No me lleves Le decía Es que tengo que ayudar Aquí está Mejor te llevas a Karen Ay calaca por favor Tú sabes que para el tiempo Nadie lo hace mejor Total que es Total que es joven y guapa Muerte No seas tan maldita No existe comparación Entre Karen y Chavita Ajá Me encantó Me encantó 10 de 10 Ella se lleva el premio Del carro del año Que Chavita estaba dando Es para Teto Teto que vive en la división del norte Que nos mandó la calaverita En serio Está padrísima Me encantó La necesito Me gustó mucho Muchísimas gracias Por sus calaveritas Porque también el día de ayer Nos mandaron calaveritas Omar Alejandro dice Vecina No anda cansada de casualidad Por aventarse La danza de la lluvia Ahorita voy por tamalitos Con este clima Excelente Muchísimas gracias Sí Sí me cansé La verdad Porque hice la danza La lluvia con tacones Entonces estuvo pesado Pero valió la pena Porque llovió Durante la noche Y también por la mañana Por eso tuvimos una mañana Bastante fresca Por la lluvia Que estuvimos recibiendo Aquí en Piedra de Neresco Huila Bastante fresco Para que tome Recuerde 40% De probabilidades de lluvia Ya para esta tarde Por la noche Se supone que ya no hay Probabilidades de lluvia Pero muy al pendiente Cargar con su paraguas En este fin de semana Si tiene pensado Realizar alguna actividad Al aire libre Estos son todos los comentarios Que usted nos dejó En nuestra página de Facebook Programa Super Channel 12 Yo feliz de leerlos Todos los días Y yo lo invito A que el día lunes Y ahora en este inicio de semana También pasa a dejarnos Algún comentario Programa Super Channel 12 Nosotros ya nos vamos Chava Ya nos vamos Y DJ Ponle play Aviso importante para tu salud Farmacias del Pueblo Ya cuenta con médico Para tus consultas En todos los horarios Porque la salud no espera Servicio a domicilio gratis Los mejores precios siempre El medicamento que no tengamos Se lo conseguimos Farmacias del Pueblo Los mejores precios siempre Se llegó el momento Ya ni escogí la madera Así No Gracias. 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 Gracias.